¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en nuestro querido juego Rocket League. La primera vez que vamos a grabar este juego en PlayStation 4, no me van a venir a decir que lo voy a seguir grabando porque la verdad es que este es para el PC de Navidad exclusivamente. Vamos a saludar, antes de empezar con las cosas que tenemos que empezar, vamos a saludar primero a algunos suscriptores como Lázaro Rodrigo Quintero, Rolando Casas Gómez, Dani Fleitas, Kevin Ovet Berrios, Fabricio Sanz, Sebastián Tixe, Alex Osore, Efraín Ruiz, Esteban, Fernando Javier Puga, Jorge Jesús Calderón Mateo y Stanley Gerustone. Después tenemos a Jason Chacorta, Felipe Massa, Enzo Agustín, Duban Tautiva, Danilo Andana, Gael Hernández Gamboa, Anderson Dabrín Zambrano, Retux DL6 y Ramiro Juárez. Bueno, hablando más o menos de Rocket League, va a ser el especial de Navidad en el día de hoy domingo. Así que no se preocupen porque es la primera vez que jugamos Rocket League, la verdad, ¿no? Bueno, vamos a jugar un partido en exhibición, primero vamos a poner ajuste del partido, vamos a poner unos 3 goles por equipo. Doración del... bueno... Vamos a poner... Pinball, modo pinball, es lo más... balón de playa, tenemos muchas, día nevado, vamos a jugar con un disco, va a estar muy bueno. Nombre del equipo... Nico Cruzco de YouTube, llega hasta ahí. Y vamos a poner... Hatters Krui, o sea, vamos a poner los haters, los vamos a meter en un grupo por separado. Ya que como tuve que eliminar a 45 personas, como ya saben, vamos a hacer esto. El equipo, el color de mi equipo va a ser de este color y el color del haters Krui va a ser muy rosita como las nenitas. Nada mentira, estoy jodiendo. Vamos a elegir este color medio raro. Un verde y un verde más... Duro. 2 contra 2, 3 contra 3. 4 contra... No, no, mejor 4 contra 4. Vamos a jugar porque estamos en Navidad, hermanitos, hermanitos queridos. Así como se los digo. Vamos a jugar en un estadio muy, muy, pero muy bueno. Vamos a jugar al estadio OFH Nevado. Balón, rueda, crear partido. Bueno, básicamente este es el especial de Navidad. A partir del 31 creo que vamos a tener otro más. Del mismo juego como hicimos con GTA el año pasado. Pero el 24 subimos el capítulo de Budokai a F. Loquendo. Ya está dicho, ya está subido. Nos encargamos de eso. Pero hoy 25 ya está el video este. Así que vamos a unirse a Nico Cruzco de YouTube, que es micro y por favor, señores. Vamos a arrancar. Tenemos mi equipo que es Junker y Rockhouse. A ver si podemos... ¿Cómo le damos al disco, señores? La verdad que... A ver si le podemos meter un gol, ¿no? Estos guachos de mierda. Mejor me voy para allá. Me van a meter bien duro. ¡Ojo! Ahí voy yo. Ahí va la estrella estelar. Con el disco este barato que nos pusieron ahí para jugar, ¿no? A ver si mete gol. Mete, mete. No, no mete. Qué mal, qué mal. Qué mal que está mi compañero, la verdad, ¿no? Está pésimo. Y ahora... Vamos a ver si el grupo... Ah, no, es mi grupo. ¿Qué estaba haciendo, no? ¿Qué están haciendo, grupo querido? ¿Qué están haciendo? Si nosotros somos el equipo rojo. Por favor. Esto es balonruedas, señores. Miren cómo van los autos de mierda estos. Parece una carrera de emolición. ¡Uy, mierda! ¿Cómo le di, no? Creo que me tendrían que dar una clase para jugar Rock and League, ¿no? La verdad que... Yo creo que la verdad que sí, ¿no? Me tienen que dar una clase para jugar Rock and League porque... Estoy mucho más acostumbrado al otro juego que es... Bueno, ¿cómo era el nombre? Ah, Super Sony Acrobatic... Eh... Super Sony Acrobatic Battle Cars. El mismo juego para PlayStation. Antes la verdad que tenía menos cosas. A veces salen afuera, señoritas. Vamos a tres minutos y no podemos meter un gol, muchachos. Es, lamentablemente, más pésimo esto. A ver si le podemos ayudar, le puedo un poco más duro. No traigo un partido online porque, lamentablemente, no tengo plus. Si no, estaríamos jugando online y... Ahí nos repartirían, pero mal, ¿no, muchachos? La verdad que... Es así. La gente que le gusta el Rock and League... Puede decirme en los comentarios si lo grabo. Si lo sigo grabando... O no. Todavía no me compré plus, muchachos. Lamentablemente... Mi nueva PlayStation Watco tiene sin plus. Me subí un techo. No sé qué estoy haciendo. No sé dónde está la bola. Que no nos metan. La puta madre. Soy muy buen arquero, señor. Lamentablemente despejé ese balón de un gol que nos iba a meter la CPU, lamentablemente. Pero no sé qué están haciendo. Tienen que meterla directamente. Somos cuatro contra cuatro. Y de los cuatro me choca uno de mi equipo. No sé qué mierda está pasando acá. Pero lamentablemente nos están recagando todos juntos. Este partido en empate me parece que vamos a terminar acá. Porque esto parece un centro de demolición. Porque la CPU no sabe hacer nada. Y yo... Sí sé, por supuesto. Pero me parece que me voy a meter un gol en contra. Va uno el equipo de haters. A ver si podemos meter nosotros un gol, ¿no? Total, no importa si gano. O si pierdo. Lo importante es hacer divertir a la gente, muchachos. Lamentablemente, ¿no? Es muy difícil, lamentablemente, mantenerse con un auto de estos. Es como decir... Qué mierda estoy jugando, ¿no? Si fuera fútbol, de verdad, Rocket League sería muy buen juego, lamentablemente. De fútbol, ¿no? Así, estadio futurista. Estamos jugando normalito. No, pero esto es con... Básicamente es con esa pelotude de autos. ¿Por qué autos? No sé. Le preguntamos a los creadores por qué pusieron auto en vez de jugadores reales. Como si los autos tengan la capacidad... Las personas que van a entrar con los autos tengan la capacidad de manejar un auto para meter un gol. Increíble. Pero bueno, es así, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Uh! Estuve a punto, a punto. Así estuve metiendo un gol, ¿eh? Queda un minuto. Nos están ganando el grupo de haters. Por un gol. A ver si podemos terminar en... Esto parece un disco de hockey, lamentablemente. Tipo Navidad, señores. Es así. 34 segundos. Y anoté, señores. Eso fue buenísima. Vamos a ver la repetición porque... Eso fue lo mejor que hubo. La metí directa. Es así, señores. Directa la metí. Y ustedes no pueden meter ni un gol. Qué mala suerte, ¿no? Lamentablemente que tiene este equipo de haters, ¿eh? Quedan 30 segundos. Metí ya un gol. Pero de primera, señores, lamentablemente. Hay gente que lamentablemente no puede jugar bien. Pero a ver si no nos meten porque... ¡Olé! ¡Ojo! Me lo llevé por delante al auto, lamentablemente. Lo hice explotar. Bueno. Quedan 10 segundos y terminamos en empate, señores. ¿Qué hacemos? Vamos al... Al medio tiempo. Después de que terminamos con la... El repechaje. A ver quién gana, ¿no? Tiempo adicional. A ver si ganamos, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Hay un arquero. Entonces, si la metemos, ya está. Ganamos. Yo diría que hay que... ¡Vamos! ¡Genial! Anotó mi compañero. Salimos ganadores. 2 a 1. Fue genial el partido, señores. Gané un trofeo extra. No sé qué mierda es ese trofeo. Jeje. Pero vamos a saltar, muchachos. Porque esto fue buenísimo. Buenísimo. Ganamos Baba. ¡Ah, qué asco! Bueno. Tuvo muy, pero muy bueno, muchachos. La verdad, genial. Terminamos el partido de hoy. Terminamos el especial de Navidad. ¡Feliz Navidad a ustedes! ¡Feliz Navidad a toda la gente! Llegamos a 7K. El especial 7K va a estar el lunes ya hecho. Así que hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!